Y estoy con la doctora Cristin Rojas y hoy vamos a hablar con las pacientes que han tenido breast cancer, es decir, cáncer de seno, y que quieren otra vez darle sabor y pimienta a su vida sexual. He convencido a la doctora Cristin de que nos hable español, aunque sea despacito, no importa. Vamos a hacerle varias preguntas, van a poder después ustedes también dejar las preguntas acá. If you speak English, we have a different, I was going to say appointment, I was already in the appointments. We have a different video so you can watch it. Entonces, en español, doctora, ¿el cáncer de seno puede traer cambios en la vida sexual de un paciente? Sí, es una pregunta muy importante. La mayoría de mis pacientes cuando reciben tratamiento para el cáncer de seno, no saben que sí pueden desarrollar efectos secundarios del tratamiento de cáncer. Y esos son un efecto de la quimioterapia. La quimioterapia puede causar una menopausa más temprano. Y también puede, si usted tiene que tomar la pastilla para bloquear el estrógeno, eso también puede causar síntomas de la menopausa y también problemas con la intimidad y bajo deseo. Y dolor cuando intenta tener relaciones sexuales. Doctora, ¿cuál es la pregunta que más te hace un paciente, una paciente cuando viene a tu consulta? ¿Qué le pasa en la vida sexual? ¿Qué te dice una paciente? La casa, perdón, cada casi paciente, me pregunta qué debe hacer para el dolor en la vagina cuando tiene relaciones sexuales. Y el primer consejo que yo digo a ellas es que debe usar lubricante cada tiempo. Cada vez que usted piensa que va a empezar las relaciones sexuales o una actividad sexual, debe usar un lubricante. Y también evita lubricantes que tienen mucho perfume o un sabor o algunos químicos que no son naturales. Y también afuera de los lubricantes, yo recomiendo para las mujeres que tienen el secador de la vagina, que yo recomiendo que se ponen un hidratante afuera de la vagina cada día. Y eso va a ayudar a proteger el piel delicado y aumentar la hidratación de esta piel que seca después del tratamiento. Y estos hidratantes, lo que recomiendo es que puede usar aceite de coco. Te iba a decir, porque yo hablo del aceite de coco, doctora, todo el tiempo. Y me han dicho, no, no, se lo pregunté a mi ginecólogo en UMI, me dijo, it's okay. O sea que, yes, Eureka. Sí, puede usar el aceite de coco para todo, pero para usar en este sentido, prefiero si usan con, tienen que leer la lista de los ingredientes y aseguran que solo tienen un ingrediente, que es aceite de coco y que es orgánico. Porque no queremos que se ponen químicos cerca de este área o en el piel muy delicado. Entonces, la mayoría de mis pacientes ya tienen en casa y puede empezar con esto. Y si esto no ayuda mucho con los síntomas, pues hay muchas mujeres que sí ayudan. Porque también protegen de la orina cuando quema. Esto ayuda con estos síntomas también. Pero si esto no está funcionando, yo recomiendo algunas marcas de hidratante de la vaginal moisturizer. Sí. Y yo puedo darle para que pueda leer. Y también una marca que se llama Good Clean Love, que no tiene químicas extras. Y también una marca que se llama Bonafide. Y ellos tienen supositorios que pueden poner dentro de la vagina que va a ayudar con estos síntomas. Cristin, doctora Cristin, yo creo que lo más importante de hacer esta entrevista es poderle dar una esperanza a esas mujeres que ya pasaron por el cáncer o están pasando de que no tienen por qué cambiar y sufrir además una vida sexual dolorosa. Y aparte de todo lo que estás preocupado por sanar tu cuerpo, yo creo que el sexo, sentirse esa intimidad perfecta con tu pareja a través de la sexualidad es maravilloso para curarte también. Sí, es bueno para el cuerpo y la mente y todo. Doctora, usted me había dicho que pueden hacer los appointments, la cita 305-243-4902. Usted es una cirujana, estaba tratando de leer, que no lo leí al principio, pero te lo voy a leer más o menos en español. Breast Surgical Oncologist es oncóloga de breast, de seno, en el Comprehensive Center, Sylvester Comprehensive Cancer Center de U-Miami. Y puedes llamar para pedir un appointment, es decir, una cita, o también para hablar con el departamento oncológico. Y me habías hablado de algo que se llama MUSIC, que me encantó. Sí, el programa se llama MUSIC, pero yo soy la cirujana que trabaja en Sylvester con los otros oncologistas porque somos un equipo, porque necesita un oncologista de medicina que puede darle tratamiento con una pastilla o medicina por el suero. Yo soy la cirujana y también tenemos oncologistas de tratamientos de radiación. Y todos de nosotros trabajamos juntos. Entonces, si usted tiene un diagnóstico de cáncer de seno y quiere visitar con uno de nosotros, puede llamar el número y dice a nuestra asistente, a las personas que trabajan aquí que contestan las llamadas, dicen a ellos que necesita un nuevo appointment con uno de los oncologistas. Espero que no me necesita porque yo soy cirujana del cáncer de senos, pero si quiere visitar conmigo con el otro programa de la salud sexual, puede llamar este mismo número también. Lo más importante, Chicanol, es que te sientas que tienes un equipo de doctores especialistas detrás de ti para apoyarte la decisión que quieras tomar en la vida, el tratamiento que quieras tener. Es una decisión muy personal en un paciente de cáncer, pero para eso estamos aquí en Chicanol. Gracias, doctora, por tu tiempo en inglés y en español. Lo hiciste fabuloso. Gracias, doctora, hasta la próxima. Hasta luego. Encouraged to do that with you. Oh, my God. And, you know, the Spanish from Spain is something else. Sometimes I have to put closed caption on Spanish, Sirius, or Netflix. Yeah, sometimes the accent is very strong. Thank you so much, doctor, for your time. No, thank you. This has been very fun. I appreciate everything you do for the community, for all these women raising awareness. Like, you are touching so many women. So amazing. So nice to meet you. Thank you. Thank you, doctor. Gracias por todo. De nada. So can I sign off? Yes, you can. Okay, see you later.